La aprobación de estos presupuestos entendemos ha de ser una de las prioridades para los representantes políticos de Cantabria, puesto que satisfacen una gran parte de las demandas históricas de nuestra comunidad autónoma, como la financiación del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, las inversiones en infraestructuras o el apoyo a la comarca del Besalla, a la vez que promueven una mejora en la calidad de vida de los ciudadanos, mejorando las pensiones y reduciendo la carga fiscal a las personas con menores ingresos.